Miren este ciudadano, como está dormido en la mera CA5, carril que viene de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula. Completamente dormido en esta rastra. Miren, nosotros autoridades pasando ahorita por este sector, verificando que este señor está aparentemente en estado de heredad. Parado con el camión, la rastra encendida y él con la cabeza de fuera dormido, completamente dormido. Esto es lo que tenemos que evitar señores conductores, señores dueños de transporte.